Muchos, la oposición ve intervención, como dijo ayer Emilio Álvarez y Casa, pero Morena ve un cambio de régimen o una política de austeridad que tiene que ir en todos los niveles. Así estamos, ¿qué opina usted al respecto? ¿Se deben de bajar los jueces los salarios, por ejemplo, las prestaciones? Teníamos a Miguel Carbonell, pero Miguel Carbonell me mandó un mensaje, ahorita tuvo una madrugada pesada en unos estudios que están haciendo desde el UNAM, por eso lo posponemos ahí para mañana. Pero tenemos a estas voces entonces al respecto. Me voy entonces con Priscila o Salomón, ¿quién es? Salomón Jara, el vocero de Morena en el Senado. Te saludo con gusto, ¿cómo estás Salomón? Muy bien, muy bueno Luis Alberto, ¿cómo estás? Gusto, saludarte. Igualmente, Salomón, a ver, ¿cuál es la posición de ustedes de todo lo que está ocurriendo? Ya hemos escuchado aquí a diferentes voces al respecto. ¿La ley de remuneraciones va entonces en el Senado para aprobarse? ¿Qué es lo que va a pasar con este conflicto ya entre poderes, de manera verbal al menos? Muy buenos días Luis Alberto y a todo tu auditorio. Quiero informarte que la ley de remuneraciones ya fue aprobada en el Senado de la República. Esto ya está aprobado. Lo que sucede es que, bueno... Sí, te escucho, te digo. Seguirá firme, a eso me refiero. Lo que sucede es que los señores senadores del PAN, del PRI, del PRD y también del Movimiento Ciudadano presentaron un recurso para, pues, interponerlo y evitar que la ley de remuneraciones pueda llevarse a cabo. Y un juez, un ministro, mejor dicho, instructor, Alberto Pérez Tayán, concedió la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Tú sabes que el día 7 de diciembre pasado, en el incidente de suspensión de esta acción constitucional, el ministro decretó una acción de inconstitucionalidad al decreto de Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. ¿Por qué lo hizo? Está en su derecho de hacer los senadores, pero fue un acuerdo con los ministros de la Suprema Corte de Justicia apoyarlos para que presentaran este recurso y se suspendiera. Nosotros lo que hicimos, los abogados del Senado, presentaron un incidente de suspensión de la acción de inconstitucionalidad que promovieron por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los senadores que yo te comento. Eso lo presentamos antier para explicar y también decir que están violando la ley. ¿Qué es lo que está de fondo de este tema? Es la resistencia por parte de los servidores públicos para integrarse a la austeridad republicana que hoy exige el pueblo de México. Resulta inconcebible que jueces, ministros, se nieguen a la austeridad y se aferren a los privilegios. Ya lo comentaba, apoyados por el PAN, por el PRD, por el PRI y por Movimiento Ciudadano. Eso fueron lo que hicieron. Estos partidos no asimilan que ya existe un cambio en el país y ellos quieren oponerse a la austeridad y al desarrollo de México. Quiero comentarte, Luis Alberto, que ya no es tiempo de la vida opulente de privilegios que practicó el antiguo régimen a costa del pueblo. Por eso, desde el Senado, apoyamos a la Dirección General de Asuntos Jurídicos con el recurso de reclamación en contra del ministro Alberto Pérez de Allán, lo que yo te comenté, quien concedió la suspensión de dicha norma legal. Nosotros queremos llegar hasta las últimas consecuencias en el emplazamiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que resuelvan antes del 15 de diciembre si la aplicación de la ley de remuneraciones es constitucional o no. Nosotros decimos que sí, ellos ya tienen la pelotita en sus manos. Quiero decirte, Luis Alberto, que la suspensión no se debió otorgar lo que hicieron, lo que hizo este ministro, en virtud de que no solo no está permitido, sino que se prohíbe expresamente en la ley. Y por eso, apoyamos la decisión de la Cámara de Diputados sobre la austeridad en el decreto del presupuesto que van a presentar ya y que van a aprobar para el 2019 ya en próximos días. Por eso pedimos a todos los funcionarios públicos, incluidos a los ministros de la Suprema Corte, se ajusten a los salarios que designen los diputados federales dentro de sus facultades. La suspensión judicial de la ley de remuneraciones, quiero comentar que no altera el proceso de discusión, aprobación. ¿Qué va a pasar? ¿Quién diría entonces si exactamente dando todo ese contexto se va a quedar firme? Nosotros vamos a aplicar el artículo 127 de la Constitución que dice, y quiero decirte que fue aprobado, esta modificación, en el año 2009 y el 2010, que tenía un año para reconsiderar en algunas cosas, no hubo ninguna alteración. Y esto lo aprobó el PAN, el PRI, el PRD, en el Senado. ¿Qué dice? Que nadie puede ganar más por encima de lo que gana el presidente de la República. Eso dice el artículo 127 que te comento, tiene ocho años de vigencia. Entonces, hay una base legal, por eso los diputados van a estar fundamentalmente sobre, van a sentar piso legal y de eso se van a basar. Ahí están los diputados, exacto, porque en materia de puestos y ingresos y todo, es la Cámara, ¿no? Y nosotros vamos a apoyar esa propuesta. Bien, entonces, aún así no corre riesgo de que otra vez pueda decidir o tumbarla, por ejemplo. No corre riesgo. Sería firme, dices tú, si la prueba San Lázaro queda firme porque es constitucional. Sí, es constitucional, pero va para los ministros que fueron asignados del 2010 para acá. Los que fueron designados del 10 mil para atrás no se les puede tocar, porque esa ley no es retroactiva, la Constitución, perdón, la modificación al artículo 127. Y vamos a ir trabajando, dice Alberto, en el marco legal y vamos a ir adecuando a la ley, a la Constitución, leyes que son necesarias para hacer valer la austeridad republicana, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Vamos en serio. Esa es la realidad. Ahora yo te quiero comentar, porque lo han dicho algunos magistrados, ministros, perdón, que forman parte del Poder Judicial de la Federación, en la Suprema Corte de Justicia, dicen que ellos ganan 200 mil pesos. ¡Mentira! ¡Mentira! Yo tengo aquí en mis manos, y ayer lo hicimos público, lo que fue el PES 2018, o sea, el presupuesto de regreso de la Federación del 2018, en el rubro que se denomina remuneración nominal anual de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece cuánto reciben ellos, cada uno, al año. ¿Sabes cuánto recibe un ministro cada año? 6 millones 938 mil 234 pesos. O sea, por 62 mil pesos, 7 millones de pesos. Y eso significa aproximadamente 570 mil pesos mensuales. Es una cantidad enorme. Pregúntale en Hermosillo, o pregunta en Sonora, a los, pues, la gente común, la gente de clase media, hasta la gente de clase alta, si ganan 500, 600 mil pesos mensuales. Eso es una cuestión injusta, que uno reciban un salario de reyes y el pueblo un salario pobre. Eso no es posible, Luis Alberto. Ellos ven invasión de poderes. No, 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 no sé. Lo que pasa es que siempre estaban acostumbrados, en el antiguo régimen corrupto y de privilegios, este, a sentirse como reyes, y a ser intocables. Hoy el pueblo ya cambió. Tienen que entenderse que eso está cambiando, y ya cambió. A partir del 1 de julio eso ya cambió. Ya no hay nadie intocable. Y te lo digo porque, pues, imagínate, el presidente de la República tenía su avión presidencial costosísimo. Ahora ya se está poniendo a la venta y se mandó a California el avión. Imagínate, vivía como rey en Los Pinos. Ahora Los Pinos ya se volvió un parque, un museo para las culturas de nuestro país. Y ahora viene lo de la ley de remuneraciones. Hay resistencia, resistencias a los privilegios. Un país no puede salir adelante. Pero te quiero comentar, Luis Alberto, que el salario que recibe el Poder Judicial es altísimo en comparación con los jueces, perdón, los ministros de Estados Unidos. No es en desarrollo. Reciben mucho más en cuanto a remuneración, a salario. Eso es injusto. No puede haber un país pobre, inmensamente pobre, con solo un grupo de ministros que estén recibiendo, pues, la vida de un rey. Ese es el tema central. Luis Alberto, nosotros no invadimos ninguna competencia de nadie. Tenemos que decir la verdad, ¿no? Ayer también comentamos sobre el nepotismo que existe en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los ministros, ponen a sus yernos, a sus compadres, amigos, a sus sobrinos, a sus hijos, todos a trabajar ahí con ellos. No es posible. Eso tiene que cambiar. Tenemos que vivir en un país donde, en verdad, a todos seamos iguales. No hay y no debe haber mexicanos de primera y mexicanos de segunda, Luis Alberto. ¿Cuál es el nepotismo detectado en la Corte, por ejemplo, senador? ¿Tienen ustedes a sus hijos, compadres, familiares? ¿Cuánto, por ejemplo? ¿Cuál es la parentela esa? Lo comenté ayer, lo comenté ayer, la presidenta del tribunal, la señora ministra, recibe, tiene a sus compadres trabajando. Entonces, hay mucho nepotismo. Por ejemplo, ahí está especificado cuántos parientes, dónde están... Sí, mira, el Consejo de la Judicatura dio a conocer cómo es... ¿El nepotismo es en todo el Poder Judicial o en la Corte, el Consejo de la Judicatura? Mira, mira, nosotros ya hemos detectado, por eso presentamos una iniciativa de ley para evitar que en las cortes, los ministros, magistrados, se conduzcan conformidad a la ley y eviten de poner a sus hijos a trabajar. Muy bien, pues, en verdad, sí, esto, por lo que veo, ustedes van a estar firmes. Muy firmes. No va para atrás, esto está, entonces... No, 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 se acabó la... No, aquí no es para negociar, porque te han de pensar que es para, bueno, pues para acordar y negociar. No, 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 mira lo que hicieron con Puebla. Lo que hicieron con Puebla, muy lamentable, muy lamentable, ¿no? ¿Cómo es posible que le den el triunfo a una persona que cometió un fraude electoral de un nivel terrible, terrible, terrible? Entonces, ¿esta es una respuesta a lo de Puebla? No, ¿cuál, el tema de nosotros? Sí. No, no, nosotros presentamos la ley de remuneraciones hace rato y ellos estuvieron siempre diciendo que estábamos invadiendo esferas de carácter de otros poderes y les demostramos que no, les demostramos que había un artículo 120 de la Constitución, les demostramos que estábamos dentro de la legalidad y ya venía hace rato. Sí, pero como lo mencionaste, pensé que estaba vinculado. No, no, porque tiene que ver con eso, tiene que ver con eso, tiene que ver con eso, pero con los senadores del PAN y del PRI, a cambio de que los apoyaran para evitar que se les bajara o echar abajo la ley de remuneraciones, este, los ayudarían con el caso de Puebla, ¿no? Esas son las negociaciones que hacen. Por eso nosotros hoy estamos muy claros de que, y no va a ninguna negociación, simplemente decimos, acatamos la resolución, sí, porque estamos en un Estado de Derecho, sí, aunque se resolvió de manera chueca, pero nosotros no vamos a permitir que sigan habiendo corrupción. Muy bien, pues te agradezco mucho, Salomón, se quede el espacio abierto como siempre y se daremos seguimiento. Con mucho gusto, con mucho gusto y seguiremos dando pruebas de nepotismo, pruebas de todo lo que estamos diciendo y vamos a defenderlo con todo. Muchas gracias. Gracias.